Como un homenaje a la ardua labor que desempeñan, la Universidad César Viejo Chimbote, en conjunto con la Asociación de Municipalidades del Perú, realizaron el evento denominado Encuentro Especializado en Capacitación del Rol de la Secretaria en la Gestión Municipal, esto con la finalidad de capacitar a todas las secretarias de las 25 regiones que trabajan en las distintas municipalidades del Perú. La encargada de aperturar dicho evento fue la Directora General de la UCB Chimbote, Doctora Tania Ruiz Gómez. Aparte de ustedes, es un apoyo para nosotros quienes dirigimos las instituciones, es un apoyo emocional, ustedes nos ayudan a resolver problemas, ustedes nos ayudan día a día a solucionar miles de problemas, sobre todo ustedes dan la cara, porque hay clientes muy especiales, hay clientes que a veces nos sacan de nuestro estado normal, de nuestro equilibrio emocional y de verdad que ustedes son un gran apoyo para todos nosotros. Lorena Muro, ponente del ya mencionado evento, calificó como fundamental la labor que desempeñan en el siempre complicado campo municipal, ratificando que el principal motivo por el cual se desarrolló esta ponencia fue para capacitarlas y así mejorar su rendimiento en sus funciones. El motivo principal es poder llevar mayor información para poder dar mayor formación, mayor posicionamiento dentro de las municipalidades, no solo como secretaria sino como mujer, que puedan entender la gran misión que tienen que cumplir dentro para poder orquestar de una mejor manera el trabajo que llevan haciendo. Por otro lado, Carlos Pérez, quien también estuvo presente en esta capacitación para las secretarias, mencionó que el campo laboral para ellas cada día se tornará más complicado, por lo cual recomendó que siempre se capaciten ya que el ámbito laboral así lo exige. Porque si yo soy gerente, yo soy ejecutivo de una organización, sea privada de estado, soy alcalde por ejemplo, no podría tener pues a una secretaria de menos nivel, necesito una colega profesional que me ayude a poder dirigir esta organización.